Chévere, que chévere, que chévere Y esto es para Mari, Alan y José Cortés, Sonido Aventurero Hasta San Juan Atenco, Puebla y el Valle de San Fernando Siempre con el grupo Cumbia Nova Ya no puedo más, con tus caricias de una amiga De querer gozar, de tu intimidad De decirte la verdad, del dolor que yo estoy sintiendo Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender, cuando se está herido Debí saber que no eras para mí, y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo Y esto es para DJ Calen, Dinastía Juárez, hasta Alcobuca, Puebla Y para el único y original de Taquetzala Guerrero Sonido Sagitario Latino, de Ángel Vargas, allá en Queens, New York Tiempo no podrá borrar caricias, que me hiciste De querer gozar, de tu intimidad De saber que estás con él, ya no lo soporto más Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender, cuando se está herido Debí saber que no eras para mí, y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo Goza, Israel y Jorge Arcos, sonido fiesta tropical Allá en el Valle de San Fernando No, 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 no… No, 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 no IQ Un día a tomar